Hola, mi nombre es Andrés Felipe Tamayo Arias, promotor de lectura de Confenalco, Antioquia. Y hoy les voy a recomendar un libro. Chernobyl, 26 de abril de 1986. Fecha que cambió la historia de la radiación en el mundo. Voces de Chernobyl de Slevan Alisevich es la historia recopilada de 20 años de investigación de personas sobrevivientes a la planta nuclear de Chernobyl, cuya historia nunca fue contada por el gobierno ruso. Voces de Chernobyl relata las crónicas y las historias de los bomberos, los niños, las madres y de todas las personas que sobrevivieron a este desastre nuclear. Slevan Alisevich fue galardonada con el premio Nobel de Literatura 2015 por esta gran obra literaria. Este y otros títulos de Slevan Alisevich los encuentras disponibles para prestar en la red de bibliotecas de Confenalco, Antioquia.